No, interesante, un reto, sabemos que es difícil, pero realmente el equipo fue avanzando, fue creciendo, fue demostrando cosas o posibilidades de mejorar y bueno, ahora, más que nada, después del análisis, hacer ya las cosas bien como para reforzar el equipo de una manera que podamos estar el torneo que viene peleando mucho más arriba, ¿no? Sí, seguro, ya tenemos unas cuentas hechas de los puntos que hay que sumar, así que no es tan complicado, obviamente no hay que equivocarse en los refuerzos, yo en el análisis que hago del equipo no es mucho lo que falta, hemos tenido una constante que es dominar bastante los partidos y ser poco efectivos, entonces hay que trabajar sobre eso y reforzar sobre esa parte para poder ser más contundentes y sacar más puntos después. Sí, bueno, ayer nos reunimos con los jugadores, hablé con todos, les explicaba que a veces por cuestión de características uno tiene que prescindir de algunos para buscar otros y realmente todos han cumplido, han trabajado, pero bueno, algunos quedan al margen. Ayer se le informó y bueno, de los defensores queda afuera Henry Medina, de los volantes queda afuera Hansel Rueda, de los delanteros, que bueno, teníamos demasiados delanteros, queda afuera Daniel Doerr, Jonathan Rodríguez y Julio Vanegas. Freddy Boy también, ¿verdad? Lo de Freddy Boy está en análisis, voy a esperar un par de días, estamos viendo a ver si encuentra un jugador con otras características, si no, podría quedarse, tenía que terminar un par de días, Freddy Boy es un excelente jugador en la posición que cumple, es muy profesional, muy trabajador, entonces he estado viendo la posibilidad de buscar con otras características a un jugador en esa zona y si no, obviamente podemos contar con él, ya vamos a ver. He pensado en varios jugadores, he hablado con algunos, pero todavía no hay nada definido, más allá que sí he hablado con varios, todavía no hay nombres para dar porque no hay nada concreto con ninguno. Va a venir un volante central, un volante armador, un ganche, un delantero, un lateral izquierdo y otro central. El 18 está empezando la pretemporada. ¿El 18? Sí, igualmente hay un trabajo previo que es a partir del lunes que viene, que es individual, trabajo de gimnasio y trabajo de resistencia intermitente que se les planificó a los jugadores, que empezarían ya a hacerlo a partir del lunes que viene.